Hubo una época donde Street Fighter era el amo y señor de los arcades, su modo de juego junto a una serie de personajes carismáticos le dieron a este título creado por Capcom la fama que hasta el día de hoy tiene. Sin embargo, la empresa SNK, famosa por sus arcades, decide tomar sus mejores títulos y crear una de las sagas más populares y famosas del género, The King of Fighters. El King of Fighters. El King of Fighters. Viendo el éxito que obtuvo su anterior entrega, SNK no desaprovechando el boom decide crear una nueva versión de The King of Fighters, agregando el 95 a su nombre. A pesar de conservar gran cantidad de elementos de su antecesor, KOF 95 agrega otros nuevos y que pasarían a la posteridad en la saga. Primero tenemos que tener claro que el combate es prácticamente idéntico a KOF 94, prácticamente nada cambia, ni sprites ni movimientos. Lo que sí cambió fue la forma de elegir a los peleadores, es decir en KOF 94 solamente podíamos escoger a un país con 3 luchadores por defecto, ahora además de esta opción podemos elegir a cualquiera de los combatientes del juego. Muchos equipos se mantienen, aunque desaparece el equipo deportivo de Estados Unidos y se reemplaza por el grupo conformado por Billy Kane, aparecido en Fatal Fury, Eiji Gizaragi, originario de Art of Fighting, e Yori Yagami, creado exclusivamente para KOF, y que sería el antagonista principal de Kyo, además de uno de los personajes más reconocidos de la saga. KOF 95 es por muchos considerado el comienzo de la saga Orochi, aunque solo sea por ejemplo, la adición de Yori y la utilización del poder Orochi. La historia de esta entrega es bastante similar a la anterior, es decir, se crea un nuevo KOF, esta vez el anfitrión tiene una identidad completamente misteriosa, sin embargo a medida que transcurre el torneo, el equipo japonés descubre que no era otro que Rugal quien estaba detrás de todo. Kyo, quien, después de las múltiples heridas sufridas en el anterior King of Fighters, mejora su cuerpo con implantes cibernéticos, siendo conocido como Omega Rugal, con mejores técnicas de lucha. Una de las secretarias de Rugal, Vice, manda al campo de batalla a Saishiu Kusanai, padre de Kyo, quien estaba siendo controlado por el poder maligno de Rugal. Los amigos de Kyo, Benimaru y Goro logran derrotarlo pero quedan sin energías para luchar contra Rugal. En ese momento, Terry, Athena y Ryo, entre otros combatientes, ayudan a combatir el mal. La batalla fue realmente tremenda, tanto así que el villano empezó a perder el control de su cuerpo gradualmente. En ese momento, Kyo decide poner a prueba a Rugal, retándolo a usar todos sus poderes, a lo cual Rugal simplemente es consumido por su propia fuerza. En ese momento aparece Iori, quien recita, tonto, solo aquel quien posea la sangre de Orochi es capaz de controlar tamaño poder. En ese instante, un gran as de luz ensegueza a Kyo, dejando el escenario sin rastros de Rugal ni Iori. Es interesante ya que la historia tiene los primeros acercamientos de la saga Orochi, que sería tratada en estrenas posteriores. Sin embargo, a pesar de todos estos nuevos personajes agregados, el juego se siente tremendamente similar al anterior. Es aquí donde está una de las principales quejas que tienen los jugadores hacia KOF, la poca innovación en sus juegos, ya que más que entregar un producto nuevo, SNK lo que pretende es pulir un sistema de combate, agregando sutiles pero necesarios cambios. Y yo realmente no entiendo, ¿para qué vas a echar a perder algo que está bien hecho? Es decir, cada KOF entrega elementos nuevos, ya sean mecánicas nuevas, personajes nuevos e historias nuevas. Además, el corto periodo de tiempo de desarrollo evita a los creadores hacer grandes cambios de la franquicia. El juego fue bastante bien recibido por la crítica. EGM lo clasificó como el mejor juego del sistema Neo Geo del año 1995. A pesar de esto, EGM criticó duramente al título, explicando que el juego se parecía demasiado a su precuela, además de sus grandes tiempos de carga en la versión de Playstation. Sin embargo, sitios como OneUp.com destacó la inclusión de Omega Rugal, diciendo que era un personaje tanto elegante en su diseño como difícil de derrotar. Hablando de las versiones, KOF 95 fue portado a una serie de plataformas, entre ellas el Neo Geo CD, Sega Saturn y Playstation, además de ser incluido en bibliotecas virtuales como Playstation Network y la consola virtual de Wii. También presenta una interesante versión para Game Boy, la cual, a pesar de las limitancias, presenta un personaje oculto, llamado Nakoruru, originario de la serie Samurai Showdown. La popularidad creció lo que llevó a lanzar una serie de artilugios del juego, entre lo que se destacan la banda sonora original y una versión remix. 4 mangas, un VHS, guías oficiales, entre otros coleccionables. Resumiendo todo esto, KOF 95 parece ser más que un título nuevo, una actualización de su entrega anterior, entregando personajes, mecánicas nuevas y conservando el estilo de pelea y dificultad. A pesar de lo repetitivo del concepto, este título ha envejecido bastante bien, siendo uno de los clásicos para los videojugadores fanáticos de los juegos de pelea. La inclusión del concepto de Orochi resulta bastante interesante, puesto que sería explotado en las entregas posteriores, aunque para hablar de esto tendremos que esperar hasta otra ocasión. Eso es todo por ahora, un saludo a todos y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!